hola mis dos cómo están bien en este canal hoy les voy a hacer un vídeo al este conmigo ya que día voy a salir me voy a ir a una reunión y bueno este ya tengo lo que son mis cejas y puse un jardín de chiquititos y un moño la verdad porque por muchas razones por mi bebé que ustedes saben cuando me lo pongo acá con las manitos empiezan a dar a cualquier cosa y lo peor que quiero y lo mínimo que yo quiero ahorita es que se me voy a lastimar con algo o vaya a agarrar el cabello o me voy a dejar a los aretes es que me pongo unos aretes muy grande entonces como que siempre pensando mucho de eso así que mis dos comenzamos con este maquillaje el maquillaje voy a realizar va a ser uno sencillo pero elegante pero si estoy utilizando lentes de contacto bueno siempre digo que es sencillo pero finales hago siendo un maquillaje este extravagante pero siempre depende de gustos así que vamos a comenzar con esta paletita de OPV este es de bueno de OPV esa que es bien bonita y vamos a estar ocupando colores naranjitas con marrones y luego en el centro le vamos a poner un poco de sombra clarita no sé como que más o menos tengo en mente algún algo de maquillaje pero vamos a ver qué tal que nos sale el día de hoy ya para esto ya tengo puesto mi corrector y ya hice mi ceja ahora vamos a estar utilizando esta sombra que está acá el producto de YC Collection y el corrector de Lure vamos a estar aplicando este esta paleta de OPV y vamos a tomar esta sombra que tenemos acá primero como transición voy a estar ocupando esta brocha de DuColor y vamos a aplicarlo aquí lo que es en el hueso de la de la ceja de la aquí en la cuenca hoy día como tengo un compromiso entonces quiero estar este producido así que también el día de hoy estoy utilizando lentes de contacto no siempre suelo utilizarlos pero hay días en que si descanso un poquito de los lentes pero el día de hoy sí quise como así nomás a veces uno ni sale ustedes mismo ven que a veces no están aquí en Japón pues la verdad a veces no hay como que una ocasión como para salir entonces como justamente hoy día es cumpleaños de mi cuñada entonces le van a hacer una reunión entonces yo voy a estar arregladita también bueno aplicamos esta sombra como pueden ver ahora si es que ustedes quieren más intenso el color lo puedes hacer poco a poco vas aplicando la sombra igual por aquí ok ahora vamos a agarrar otra sombra por ejemplo puedes agarrar esta o la otra cualquiera de las dos creo pero esta que como que se ve mucho más intensa la voy a estar aplicando así como que difuminando lo alrededor así de lo que es el parco móvil poco a poco lo voy a estar aplicando aquí lo estoy haciendo con la misma brocha para que ustedes no sea mucho lío y tengan que estar utilizando un millón de brochas para hacerse un maquillaje que hacemos esto poco a poco voy aplicando el color ahora voy a regresar con la primera sombra y vamos a difuminar como no están tan oscura entonces me da como que para poderlo difuminar muy bien en esta parte superior de esta manera ahora voy a agarrar la otra paleta esta es de opi y también esta es la colorida y vamos a tomar la brocha de color voy a tomar la sombra negra y vamos a aplicarla aquí solamente a toquecitos nada más en un rincón de poquito en poquito nada más voy a aplicar la sombra en esta esquina lo voy a difuminar un poco a toquecitos para que no se me vaya a hacer un grumo la sombra marrón la agarró aquí para difuminar aquí en esta esquina nada más se ha aplicado esta sombra y luego terminamos como que difuminar esta parte de lo que es el hueso de la ceja lo puedes hacer con la primera o la segunda sombra también si es que quieres hacerlo super 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 difuminado se tomas un tiempito aquí nada más en realizarlo ok ahí ahora vamos a aplicar ahora un color que no sea blanco blanco pero más o menos como que perlado bueno ahora vamos a aplicar este que es una sombra está acá es de la splash y es muy bonita porque viene con el aplicador y lo voy a estar aplicando aquí voy a ponerle un poco y luego con los dedos lo voy a estar difuminando para esto le voy a hacer dos capitas para que el color se ponga bien intenso lo que sí tienen que hacer es dejar que se seque porque está de acá si se seca y queda como que contra el agua solamente que hay que tener la paciencia en dejarlo que se seque nada más y lo hago así de esta manera para quitarle un poquito las marcas de las orillas nada más acá y un poquito y luego le voy a hacer otra capita más para que no se vea tan válido el color ahora vamos a hacer nuestro delineado con el de sigma que las orillas la podemos hacer luego la orilla o sea las orillas la podemos limpiar vamos a hacer una línea un poco grueso puedes agarrar una brocha más gruesa o con la que te sientas cómoda yo voy a estar utilizando gel porque quiero que mi delineado también destaque para esto sí hay que tenerle bastante paciencia al gel lo estoy haciendo con una brocha más chiquita para poder tener este la paciencia de hacer el delineado bueno ya tenemos nuestro delineado vamos a pasarle máscara que vamos a pasar también el lápiz negro lo que es arriba en la línea del agua superior vamos a utilizar este lápiz de sigma que es en color negro lo vamos a aplicar aquí arriba para que se vea súper negro esta parte y ahora que te quieras tomar la foto queden bien bonito tus ojos bueno el día de hoy voy a estar ocupando estas pestañas de kim o she lashes y con este es la 01 esta de acá se ven súper bonitas súper bonitas estas vamos a aplicar esta de acá voy a estar utilizando mi pigmento mientras eso que voy dejando secar en las pestañas vamos a aplicar este en nuestra base y todo lo demás que sea de el rostro así que vamos a estar ocupando nuestro pegamento lo vamos a dejar secar aquí un ratito bueno mis dos aquí será hasta la próxima espero que les haya gustado este maquillaje lo quise realizar solamente con los ojos un poquito producidos nada más así y lo hice con cabello recogido así que ya ustedes quieren hacer con cabello suelto como ustedes se sientan cómodos realmente a mí me gusta más así como que más cómodo para mí y siento yo como que también para mi bebé así que nos vemos hasta el próximo vídeo y cuídense mucho no se olviden de comentar y dejar su dedito arriba y suscribirse también al canal así que de aquí será hasta la próxima bye bye y